En este Día del Niño, todos los peñarolenses tenemos que apoyar a las aldeas infantiles. Del 4 al 9 de agosto, de 11 a 15 horas, en el Palacio Peñarol. Te invitamos a donar juguetes nuevos o usados para regalarle a los niños de las aldeas infantiles el viernes 10 de agosto. Porque esta hinchada es la más grande adentro y afuera de la cancha, esperamos tu apoyo.